Y ahí le vamos a Acapulco con los saludos desde Pierra Caliente ¡Ánimo! Y dicen que los ojos negros nunca le engañan Ni que cumplen si te dicen que te amas Yo quisiera que los tuyos me quisieran Ni me dieran su cariño de verdad Y cada día que va pasando estoy sufriendo Ni si pienso en olvidarme en su broma Y tengo el alma dolorida Ya no puedo Sufrirme Y tú bien sabes que te quiero mi güerita No me niegues tu cariño y tu mirar En mi pecho guardo siempre un sentimiento Y que dejarte de querer es por demás Y cada día que va pasando estoy sufriendo Ni si pienso en olvidarme en su broma Y tengo el alma dolorida Ya no puedo Sufrirme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!